Los entrenamientos no han cesado para el combinado deportivo balsas, pues este sábado tendrán que cumplir con una de las últimas fechas para este equipo. De acuerdo al cronograma de juegos del campeonato de la provincia, este encuentro se llevará a cabo en el Cantón Pasaje, en donde enfrentarán al conjunto Canteras del Jubones. Como es de conocimiento público, tenemos todavía un partido por jugarse, que lo vamos a hacer en la ciudad de Pasaje el día sábado a las 3 de la tarde. Y estamos cumpliendo con los entrenamientos normalmente, con los jugadores que tenemos acá, para ver que sacar el equipo idóneo, que este sábado nos represente allá en Pasaje. Además, se aseguró que este encuentro esta vez tiene un objetivo diferente, ya que el 50% de los fondos que se recauden en la taquilla serán designados para la recuperación del joven Romney Valle, por lo que se espera el apoyo de la ciudadanía balsense. Ya que se juega una noble causa, como se lo dijo anoche, un partido benéfico, aparte del valor que tiene la institución. Entonces los muchachos están haciendo conciencia de esto y están preparándose al máximo para llegar en óptimas condiciones a este compromiso. Una vez más, reiterar la invitación para este sábado a las 3 de la tarde, darnos cita allá al estadio Carlos Falqués de la ciudad de Pasaje, a respaldar al equipo, a respaldar la obra benéfica que se va a hacer, porque este partido será, la taquilla será para el beneficio del joven deportista de la sub-17 que se accidentó en los días anteriores, Romney Valle que hoy está en el lecho del dolor y que esperamos que se venga recuperando satisfactoriamente para beneficio de nosotros, de toda la gente que estamos apoyando, haciendo cosas importantes en beneficio de él. También como representante de Liga dio a conocer que este sábado, personas allegadas al Ministerio de Deporte visitarán el patio deportivo local, con el fin de elaborar el proyecto de construcción de graderíos. Quien le habla al albergue que estaba la documentación acá, lo que pedía el Ministerio del Deporte, había conversado con algunos amigos, algunas personas que están allegadas al gobierno, ingenieros que conocen de este tema, ayer nos reunimos en la ciudad de Machala con ellos y inmediatamente les hice conocer el particular, estando muy deseosos de contribuir y hacer este proyecto que tiene un costo más allá de los 10 mil dólares, pero que ellos sabrán cómo lo sacan. Entonces el día sábado, el día sábado van a estar acá a eso de las 8 o 9 de la mañana, ya para hacer la medición del terreno y de esta manera empezar con pie firme lo que es la ejecución del proyecto para luego, pues Dios quiera, en un mediano plazo ya hacer los graderíos, ya que mucha falta le hace acá a nuestro cantón, como usted pudo ser testigo de los partidos que se jugaron acá de segunda, había mucha gente que estaba fuera del estadio y que no tenía los graderíos y ahora pues ese ha sido nuestro compromiso como dirigencia deportiva de Liga, que tener los graderíos de este escenario deportivo y es así que lo hemos venido pidiendo, aprovechando la visita del señor presidente acá en nuestro cantón y desde el ministro José Francisco Ceballos le hicimos conocer a este particular y ahora pues vienen los frutos y gracias a Dios que se dé por el bien del deporte de nuestro cantón.